Anderchel, adiós a Kahnildrm. La ex de Kerem Bursin vuelve a estar soltera. Estaban en el punto de mira de los chismes turcos. Anderchel y Kahnildrm han sido paparazzi en varias ocasiones juntos, confirmando cada vez más los rumores de su posible historia de amor. Anderchel, después de la relación con su pareja Lofi Sinder, Kerem Bursin, había comenzado a salir con otro actor turco, Kahnildrm. Según los últimos rumores desde Turquía, parece que esta relación ya ha terminado. Anderchel fue vista en una fiesta llamando la atención con su atrevido atuendo de Gucci. Ande, tras una entrega de premios, respondió a las preguntas de algunos periodistas. Al principio todo normal, con la bella actriz turca que se entregó sin dudarlo a la prensa, hasta entonces llegó la pregunta del porqué de la ausencia de Kahn. A la tarde en este punto, Erchel optó por no responder y se fue. Anderchel, ya terminó con Kahnildrm. El detalle de la ausencia de Kahn obviamente no escapó ni a los fanáticos ni a los paparazzi. Es por esto que muchos especulan que ya todo terminó entre Kahn y Ande. Un amor que de hecho duró unos meses. Según los tabloides turcos, que siguen sus movimientos todos los días, Erchel vuelve a estar soltera. La actriz turca se hizo famosa en todo el mundo no solo por la serie de televisión El amor está en el aire, sino también por haber sido novia de Kerem Bursin, su pareja de actor turco en la ficción, durante casi un año. Luego, los dos se separaron sin dar ninguna explicación. Y esto ha generado toda una serie de hipótesis sobre el final de una historia de amor que ha fascinado a millones de fans. Un misterio que sigue espesándose a estas alturas, considerando el final de la corta relación con Kahn, que llegó a su fin después de tan solo dos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!